Hola estudiantes, bienvenidos a este ciclo 2021. Mi nombre es Virginia y soy profe de la orientación en turismo. Mi nombre es Abrita, también soy profe de la orientación en turismo. Mi nombre es Verónica y nos voy a estar acompañando en el espacio de proyecto. Yo soy Mirka y soy profesora del espacio de comunicación. Que tengan un buen año. Bienvenidos.